Messi contra Neymar Y en la prueba de los Batacs En la prueba de los Batacs Claudio Bravo contra... Este instante, ahí vamos Venga León, rápido, rápido, hay que recuperar el territorio perdido Sigue el equipo, no como durante La prueba de los Batacs Final Bueno, pues vamos a ver En la prueba de los Batacs ¿Verdad?